pero fíjense una cosa macho camacho nunca se metió con mi familia macho camacho nunca me ofendió con palabras obscenas como lo hizo rosario como lo hizo el peladito como lo hizo y abajo del ring y macho camacho fuimos grandes amigos la verdad yo le tengo un gran apecio hasta ya está el cielo él lo sabe nos fuimos muchas veces de parranda no antes de la pelea después de la pelea y la verdad convivimos mucho la verdad y yo le he tenido y le tengo un gran aprecio